En estas zonas remotas del Ártico, el invierno es largo y dura casi hasta medio año. Los lagos que permanecen helados durante este tiempo son parte de la vida de la gente. En los últimos tres años, las altas temperaturas debidas al calentamiento climático están produciendo fuertes cambios. Ahora, la medida de tiempo que los lagos permanecen helados es entre tres y seis semanas menos. Ese cambio afecta de manera muy importante a la población local en muchos aspectos, en su día a día y también en los transportes. Los lagos se hielan más tarde y son más inestables. Aunque las orillas pueden estar heladas, el centro de los lagos continúa sin helarse del todo. Y lo mismo ocurre con los ríos. Ambas superficies de agua, ríos y lagos son fundamentales para el transporte de estas zonas del Ártico, ya que los vehículos se mueven sobre los lagos helados, los ríos y las pistas de hielo. El hecho de que no estén completamente helados implica más riesgos y cada vez hay más accidentes graves por este motivo. El hielo inestable hace también que sea imposible aterrizar para las avionetas, que en muchos lugares del Ártico, de Canadá y Alaska son las únicas vías de comunicación. Hay poblaciones que quedan aisladas por tierra y también por aire durante semanas. El Ártico de la Tierra El Ártico de la Tierra Gracias.